¿Su relación es seria? Ajá. Oh, ¿por qué? Mi abuelo no va a aceptar eso. No creo que sea algo muy fácil para él. Mehmet, tu abuelo los vio juntos. Él ya lo sabe. ¿Qué? Ajá. Ahora entiendo por qué fue tan terco. Debe ser muy difícil para él aceptar esto. Maldición, maldición. Las cosas van a ponerse mal de nuevo. Y por otro lado está en Pinar de honor. Veamos qué sucede y luego lo hablamos. Sí, pero ¿qué puedo hacer? Estoy con tanto trabajo que no puedo... que no puedo pensar en nada más. Ni siquiera pudimos celebrar que Kader pasó el examen. Entonces, ¿qué tal si sales un poco antes el día de hoy? Te llevaré a ver a la señorita doctora. Está bien, Mehmet. Eso sería genial. Espero que ella también tenga tiempo. Muchas gracias, cariño.